Yo miro a mi madre y pienso, ¿cómo una mujer tan guapa pudo tener un hijo tan feo? Bro, tampoco te pase, que no eres feo, eres guapo. ¡Ah! ¿Qué dices? Yo estoy hablando de mi hermano, del feo de mi hermano. Yo no, yo soy diva. 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 ¡Ah! 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 Yo no, eso... Gracias. 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 Gracias.